Estos son octavos y son dos rounds, ok, en batalla triple equipos, nada, primer round normal 2 vs 2, jugados contra 2 vs 2 y el segundo round es una batalla individual con derecho a relevo, así que nada más que eso batería. Rafa este año un aplauso, dale hermano, dale, 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 se puede. Gordo porro con estilo, perro. Cagá, dale este, no. Empezamos por Capres y la semilla se la gana es que... ¡Ay, ay, ay! ¡Y mano arriba! 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 ¡Rafa, vaya todos igual! ¡Ten, dos! ¡Esa base! ¿En serio? Me dio un referente, ustedes quieren hablarme cuando en realidad su fuerza sea potente. Tú eres virus, pero eres VIH vas a morir lentamente. Uuuuuh, ustedes claro, somos los referentes, uno con la mente sana y el otro no con él sanamente, tranquilos, no es necesario, que aparezco, pichón, porque estoy de vuelta al barrio. Nada es trofuga, tú nada compartes, ey hermano, Andertemple en fregante, tú nada compartes, es trofuga, soy chines, trofuga antes que sea tarde. Antes que sea tarde, pero no me embarro, no vuelte al barrio, el barrio ya llegó compadre Y si no te gusta el desastre, aprende a hacerlo con secundarios como tu jodate Yo no soy referente en la competencia, pero juro que aquí ya te falta la esencia Pero como ganaste el cupo de invitados, ¿entendiste la referencia? ¡Nicadano, nicadano, nicadano! ¡Dame el mío! ¡Tambio! ¡Cambio! ¡Dame el micrófono y que chequé súper unib! ¡Ese repero nunca me llega a la meta! ¡Oh! ¡Simplemente, para mí, ya son cuarecas! Hoy día, ya me voy a ayudar a la triste muñeca ¡Esa exige lo que tenía que Porque te crees, porque fumas mar y vas pa'l cielo, pero a ti te pepean ni te llevan al gelos Melo, hermano tranquilo que tengo gelos No me va a ganar ni cagando por un pelón Para mí ustedes son un simple atarado Porque sabes que hermano yo te gano tranqui Ha venido el dios que se siente iluminado Y ven el diablo se siente iluminati Hablar de mierda es algo muy bajo Porque yo te mato y si no os bajo Hablando mierda de las mujeres Por lo que veo tu madre no ha hecho un buen trabajo Un buen trabajo yo me acomodo Qué buen trabajo hermano yo me incomodo Si tú estabas de invités especiales por tu marido Y tú por ser la mujer de todos Tu prima Y con tu huevada para mí no es potente En serio hoy día soy un referente Hay niñas que las violan constantemente En confusión esas son las niñas que es más fuerte Pero hermano aquí nadie te respeta Pares ese universo porque aquí veo dos planetas Y si mi vieja luchó a full trabajo Ella se fue arriba Tú te fuiste pa'bajo Yo me fui pa'bajo Y esto se va de control Juro que te mando siempre un viejo patrón Claro tienes razón huevón Las niñas son violadas Pero en esta canción será un varón Que bueno que los instrumentales Habla el universo Pero no sobresales Universo en instrumentales Pero yo universo con mi mente tridimensional Bueno si pero esto ya te educa Pero hay algo que a esto ya me frustra No hablas de matanza Pero dale y matame Porque estoy rapeando caro Y muero haciendo lo que me gusta Dale, 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 dale Tres, dos, uno, tiempo Hablar de las mujeres es una disputa Después está que les dicen perra o puta Ellas marchan es también Pero cuando ven las cerdas en porno Es así lo disfruta Tú te cachas gordas Por eso te espetas Te aviso el hermano que me voy para la meta Tú te cachas gordas en un segundo Te dicen agujero negro Te paras tragando mundos ¡No! Cuenta ¡Hermano cuenta! ¡Tres, dos, tres! ¡El pobo dice que lo maten cuando quiera! Yo soy Kennedy Muero pero revivo como siga A pesar de eso Eso no te entera Yo soy Kennedy Cuando muero Te animo con lo tendrío Que se van agagando el mundo Dice este Gil En esta ocasión Yo se lo truco a ti ¿Quién me habla? ¿Soy el Gil? Por favor No se trata de hacerlo en este vídeo No, 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 cállate No sigues muriendo el vídeo No es el fin del mundo A tu mundo le puse fin ¡Ah! 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 Todos los que brindan un morbo Que se vayan de la mierda Todos los primeros que critiquen Cuando ya lo representa La diferencia Ustedes no concuerda Tanto morbo La audiencia La mente está seca ¡Yeah! Así creen que tienen suerte Por eso un día Dejo su destino Inarte Se creen sanas Con todas las gemas Pero un día vino La señora muerta ¡Bien! ¡Con fuerte aplauso hermano! El jurado pasa del equipo Que me ha hecho mejor Ok, dale Tres, dos, uno Réplica Hay réplica triple Así que... No, pero... Él le votó y por dos ¡Ay no, repito! No, el re... 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 Muere de mi hermano Muere de hijo de puta No soy buena a veces No eres bueno nunca Muere de puta Pero yo tengo talento Tal vez no tengas fama Pero tengo reconocimiento Eso hace que yo no lo miento Hablando de puta a puta Madre, tu madre Lo siento Porque el señor te explico A lo guanabí Y habla de reconocimiento Este en sí Pero reconocimiento Gracias a Estick A Estick te destaca Por eso el trafico Mar y cielo Siempre representa a acá Que tú me hablas de Benet Así se das cuenta Que de la cloaca Eres solo una rata Yo hablo de Benet Porque él vive en España Y tú tremenda serrana La justa te vas a ñaña Baña Hermano tranquilo Quién te engaña Tú eres buen rapera Puta, ¿quién te engaña? ¿Quién te engaña? Y a ti te engaña Tu ego Yo te mato, juro Porque estás tú dentro de mi juego Y aquí vamos de nuevo Menciona a Estick Ponte de frente A ver si tienes los juegos Oh, ya la mano, mano arriba Vamos a 50 3, 2, 1 Tiempo No te hago No te hago de Estick Porque si tengo valor Y yo le muestro claro Que tengo el honor Ni hablas de Estick No es nada hardcore Llama lo que quiero Yo si tengo huevos Para dar valor 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 Claro que siempre para representar Voy a ñaña a C.J.L. y a ventanilla Dime cuánto carajos a ti alguien te vine a llamar Yo te diría que tú me llegas al huevo Pero es demasiado grande Creo que se te subía el ego Y tú dices que tengo miedo Mírame, mierda Me sobran los huevos Ahora quiere hablarme de Estick Normal, si no puedes Yo haría el trabajo por ti Este misterio es lamentable Haciendo el nombre Y cuando el nombre me lo gané con gigantes Pero mira cómo dar las bañas son complejas Ganas de trabajo Hacen estas complejas Ganas de trabajo Estaditas complejas Gran trabajo Claro, dedicarse a vender chocotejas Por eso es que mató a estos tipos Porque quieren matarlos a base de estereotipos Quieren vender chocotejas Pero no te das cuenta Que no sale con tu mamá Con complejo del tipo Tiempo, fuerte aplauso Mejor equipo Tres, dos, uno A ver, Estrófuga y Mariciero Hoy hermano Una buena batalla De los Sanzito Batería y WF Batería y WF Batería y WF Tres, dos, uno